Sí, bueno, buenos días. La lectura que tenemos nosotros de esta situación es que ya empezó otra vez el juego perverso de que me debes, no cumplo, págame y voy a cumplir, te voy a dar una fecha. Es un juego perverso que vimos el sexenio pasado. Según declaraciones de la gobernadora, dice que hay que transparentar los recursos que se le están dando a los concesionarios o que se les van a dar. Se la está poniendo de pechito a los concesionarios. Los concesionarios reciben recursos de dos formas, vía subsidios y vía tarifa. Entonces, los subsidios pueden ser fácilmente transparentables por costos de diésel, de mantenimiento, de nómina, de seguro social. Los recursos de subsidios se pueden ir a ese lado y es muy fácil transparentarlos, pero reciben también efectivo por parte de las tarifas y ese dinero, pues obviamente se lo van a repartir. Es muy fácil transparentar los recursos de los concesionarios. Nosotros nos pusimos meter hace como cuatro años en eso. Vimos que no traía caso, checamos con especialistas porque, por la facilidad que tienen pues de comprobar esos gastos. Entonces, sí hay un problema de transparencia, pero vemos que el problema de transparencia viene desde el Consejo de Transporte, que no ha querido transparentar la tarifa alta, altísima, según los números que tenemos nosotros. ¿El Consejo Ciudadano? El Consejo Ciudadano, que les autorizaron los concesionarios. La tarifa autorizada es $11.96. De tal manera que el diferencial entre 8, 9 pesos y $11.96 más el subsidio a estudiantes, esos son los 65 millones que está pidiendo Sictusa. Es un mundo de dinero, es carretadas de dinero. Entonces, según declaraciones de José Luis Gerardo, dice que el dinero que están recibiendo, y tiene razón, se está yendo a diésel y pago en nómina y todas esas situaciones. De tal manera que cuando le llegue el subsidio, pues es el dinero que se van a repartir eventualmente. Entonces, creemos que la transparencia debe de venir del Consejo Ciudadano, porque fue un incremento que se hizo en lo oscurito. No supimos. Aquí mismo estuvo el presidente del Consejo Ciudadano de Transporte, Jesús Caballero. Nosotros le pedimos, casi le exigíamos que nos dijera, si hay un tornillo que interviene en la evaluación de la tarifa, queremos saber cuánto cuesta. Y aún sin embargo, se negó a darnos esa información. Ese incremento se dio en lo oscurito, es muy alto el incremento, y creemos que al 7 de noviembre, que nada más están pidiendo un programa de inversión. De tal manera que todavía... ¿Por qué no nos han pagado? ¿Qué simple? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es nada más un programa de inversión, ni siquiera ya mejorar el servicio. Apenas el programa para poder poner otra fecha y decir que a furana fecha van a cumplir. Eso es patear el bote aquí en China. Entonces, vemos que se está pateando el bote igualito que en el sexenio pasado, donde están diciendo que me debes, no me pagas, no cumplo, y al final del día, la calidad de vida de los usuarios está seriamente afectada. ¿Qué tiene que pasar? A ver, porque no podemos reeditar la película del sexenio pasado, aunque el discurso sea el mismo. Pero más, bueno, lo que sí hay que decir ahorita, no sé si pueda ver otra vez otro enfrentamiento. Sería muy desgastante, porque recuerdas, así se la llevaron. Y al final del día, el que pierde es el usuario. Pues entonces, nosotros hemos puesto en la mesa algunas propuestas, inclusive ya el modelo de negocio, este ya no sirve. Ya el modelo de negocio tiene que cambiar. Entonces, en su momento, nosotros dijimos, una empresa por línea para que exista competencia. Porque, como quiera que sea, aquí en Hermosillo, pues tenemos un monopolio, y el monopolio está haciendo lo que está queriendo, lo que quiere. Entonces, entre los mismos concesionarios. Ahora bien, estamos hablando de un programa operativo de servicio que autorizó el Consejo de Transporte de 375 unidades. En el mejor de los días, Hermosillo tiene 340 unidades, o 320. Ya andamos 50 cortos en base a un plano operativo que autorizó el Consejo de Transporte, y que dijimos en su momento que ese plano operativo era un proteccionismo que rayaba ya en lo obsceno, porque estamos, nosotros, según los números que tenemos, necesitamos 420 unidades en las calles. Y ahorita andan 340, andan 80 unidades menos. Por eso vemos los camiones retacados de gente, en las horas pico es un desastre. También pusimos en la mesa de propuestas que en las horas valle, porque en Hermosillo es muy marcado las horas valle, que es de las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, que van vacíos los camiones, pues que saquen camiones en esa, para que no anden gastando diésel, ¿no? Y, sin embargo, los dejan circulando. Entonces, hay muchas formas de querer hacer bien las cosas, pero, pues, se necesita voluntad para hacerlas. Y no la estamos viendo. Vemos que la película se está repitiendo. Por eso, ¿qué tiene que hacer el Estado o qué tienen que hacer los transportistas? ¿Qué le pediría esto al Estado? Que cambie ya el modelo de negocio del transporte. Este negocio no funcionó, ya está muy desgastado, necesitamos otras opciones, y aparte, ver también otras opciones de servicio, como son los taxis colectivos, nuevas rutas que ya nosotros pusimos en la mesa de la dirección de transporte, algunas rutas nuevas ya, que pueden ser muy atractivas para ciertos concesionarios, y ya dejar el grupo este ya afuera. O sea, ya no da más. ¿Qué modelo sería bien? Un modelo, por ejemplo, el que está en la misma ley, que es un fideicomiso, donde todos los recursos de tarifa, subsidios, lleguen ahí, y de ese fideicomiso, se decida para dónde van a ir los gastos. Primero, pues, obviamente, la nómina, diésel, combustibles, y en el caso de que llegue a sobrar dinero, entonces que se repartan los concesionarios. Del concesionario al último. Primero los gastos de operación y el concesionario al último. Ese es un modelo que ya está previsto en la ley y se puede... ¿Y por qué no la operación directa del Estado? Es un servicio público, finalmente. Puede empezar, puede ser un híbrido entre Estado y gobierno. Sabemos que a veces el Estado, pues, no, no... No, pues sí, pero lo que hizo el padrecismo fue el que le quito los golpes al Estado, hago un consejo ciudadano, ahí sí se pervirtió mucho esa figura, hago un consejo ciudadano que decida la tarifa, que le evalúe, que valore cómo está el servicio, yo me lavo las manos, es decir, pongo al... ¿Cómo era el otro? ¿El bus? Exactamente, hago el bus, hago nuevos jugadores, nuevo servicio, y ciudadanizo la decisión, que también fue un parapeto, es decir, pero aquí no ha habido un cambio paradigma, es decir, ¿por qué no se ha planteado el Estado un nuevo modelo, como dices tú? A ver, ¿y la rectoría del Estado? ¿Por qué no volver a la rectoría si es el Estado con una transformación, o bien nuevos jugadores, pero con transparencia? Porque también el bus, y salieron los 600 millones de pesos, a ver, que no hay una voluntad realmente de transformar la situación. Es que ya en el sexenio pasado hubo un intento por parte de FEMOT, FEMOT administró algunas líneas, y hay que decirlo, y a lo mejor me echo encima a mucha gente, pero estaban funcionando muy bien, tenía la línea 2, tenía la 5, la 6, tenía la 18, y ahora pues ya se las está regresando a Sictusa, pues. Entonces, era un modelo donde el Estado estaba ya interviniendo, el transporte, FEMOT lo estaba administrando directamente, había transparencia, había un portal en la misma página de FEMOT, donde podíamos ver los aforos diarios de pasajes, la cantidad de estudiantes, la cantidad de efectivo que estaba ingresando, era una página que era transparente en ese momento, ¿no? Y estaba funcionando muy bien, y ahora pues está decayendo otra vez, porque se le están regresando esos, esos camiones que en su momento tuvo FEMOT, se le están regresando ya a los concesionarios, y FEMOT nada más está administrando 3 o 4 líneas, nada más. Entonces, ya hubo un intento y funcionó bien, aunque eventualmente después se tengan que trasladar esas líneas a los concesionarios, pero pues ahí se puede demostrar que el Estado puede funcionar un servicio, lo puede administrar bien. Ya lo hizo, se hizo más o menos bien, había algunos claroscuros ahí, hubo algún manoteo de efectivo que se dio, y que todavía no concluimos esa investigación por falta de información, pero sí lo estaba haciendo más o menos bien, y más o menos transparente, pero sí creemos que el Estado lo puede hacer. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo puede hacer. Totalmente. Uy, pues si tiene la mano dura para otras cosas, ¿por qué esto no? Es decir, yo creo, imagínate, se llevaría un bono vitalicio si le dan, además tienen 4 años de que les falte gobierno, una gran oportunidad sería para mí, sería la verdad, para mí es un área de oportunidad, más que un problema, yo veo un área de oportunidad. Es donde puede meter un honrón. Un honronazo, le da vuelta a todo, le da giro, trabajas tienes de aquí, no sé, a ver, porque sí cuando llegaron, no, pues nomás pusieron el UNE, ¿qué sabe qué? Y siguieron con la misma dinámica, bueno, ¿por qué no? Una rectoría del Estado, o estatizarlo, o bien o nuevos jugadores, pero con rectoría del Estado, porque ese Consejo Ciudadano solo ha servido para aumentar tarifas, y para desviar, y le estamos pagando, como dijo Jesús Caballero, el 50% no trabaja, dice como la burocracia, el 50% no trabaja, y el 50% sí, y nos cuesta 10 millones de pesos al año, ¿cuánto? 10.6, perdón, 10.6, y a ver, de veras, un poco más de ganas ahí, a cambiar la rectoría, la operación, y como dices, puede ser un híbrido entre la rectoría, a ver, no podemos soslayar, porque decir, el modelo económico, finalmente, la tendencia mundial es ese híbrido, pero siempre la rectoría del Estado, el Estado no puede quitar, o lavarse las manos, de la prestación de servicios públicos, que sí, bueno, el 115, los municipios, eso es otra cosa, pero el Estado también, digo, si tiene, si en su momento, hubo algo que funcionó, que fue cuando nació, o cuando fue, estuvo el SUBA con Eduardo Gursa, aunque hubo una etapa accidentada, pero ¿dónde está el Estado como rector? ¿dónde está el Estado preocupándose por esto? Ya que el Consejo diga, fracasó el aumento de tarifa, que la gobernadora diga, no hay transparencia, les pagamos, pero primero que rindan cuentas, es porque no están rindiendo cuentas, y que tú como sociedad civil organizada, digas, cambien paradigma, que los usuarios, todos, todas las preguntas, las respuestas son lo mismo, pues, a cambiar la estrategia, ¿no? Creo, o sea. Sí, hay varias cosas que mencionó ahorita Ernesto Acuña, en la cuestión de los viajes estudiantes, es una cosa también que, que está afectando mucho la gratuidad a los estudiantes, hay mucho estudiante que puede pagar, este, para ser trasladado dignamente, como dijo él, ¿no? Entonces, yo creo que ya el, el presidente del, del Consejo Ciudadano de Transporte, pues, ya debe dar la cara y explicar qué, qué es lo que está pasando, ¿no? porque, eh, dio el, el trancazo, afectó a, 500 mil, sonorenses, con el incremento de tarifa, y pues, no puede estar escondido, y, 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 y teniendo todos nosotros aquí, eh, mesas de debate, discusiones, eh, el usuario, batallando para llegar a sus trabajos, y estos señores dieron el trancazo, y, 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 y tienen que dar una explicación, porque, de ahí es donde parte el problema, nosotros vemos que, el problema se inició ahí en el, Consejo Ciudadano Transporte, al autorizar una tarifa muy inflada. Totalmente, ahí, por eso digo, ahí se inicia, eh, se debate, y es, es, es el Frankenstein, eh, de la, la administración en pasada, pues, con todo respeto, no, no, no es personal, porque son muy sentidos, y Jesús, yo sé que ha hecho un esfuerzo, Jesús Caballero, eh, enorme, pero es un Frankenstein que, no ha servido más que, eh, para, eh, burocratizar decisiones, una extensión, un burócrata del gobierno del estado, Ciudadano, tiene, lo que yo tengo de astronauta, sí, nada, porque no son gente ni que usa el camión, va a empezar ahí, ni usa, y recuerdo que nos agarramos con Roberto Romero, en su momento, oye, pero tienes a puro académico y todo, ¿por qué no tienes a ningún representante, para ningún, a Ciudadano de a pie? Sí. Digo, es una lucha ya, entonces, yo creo que tienen un área de oportunidad, la verdad. Sí, definitivamente, y, pues, pueden meter un conrón. Totalmente. Cuestión, de que le hagan subir nada más. Totalmente, como en su momento lo hizo Burs, pues, con Suba, empezó bien. Exacto. la intención de Eduardo, es decir, lo que hizo Eduardo, estuvo bien, pero se pervirtió, el manoteo, el cuatismo, el negocio, ¿no? Es decir, el negocio primero, después el usuario, como dices, yo creo que tienen oportunidad, porque, oye, pues, la misma película, estoy impresionado, parece como así, congelados en el tiempo. Así es. No puede ser. Bueno, voy a, gracias Alfonso. Estamos a la hora. Voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte.